¡Dale, Melisa! ¡Melisa! ¡Qué linda! ¡Me encanta esta banda! ¡Esa, Melisa! ¡Esa! ¡Esa! ¡Megínate, Melisa! ¿Qué puedo decir yo? ¡Ay, señores! ¡Sí, es que me como en casa! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Agua! ¡Quiero agua! ¡Quiero café! ¡No hay nada de eso, Malo! Ya, ya, baja los pies, que eso es difícil. Una cavita. Sientete, mi amor, en tu casa, como tú quieras. Meli, nosotras estamos tan felices de tenerte hoy de invitada y yo quiero, mi amor, precisamente, resaltar, no sé quiénes recuerdan, pero de las primeras personas que yo conocí en Telemicro fue precisamente Melisa Santos y siempre le he dicho que amo como ha sido su evolución dentro del medio. Una profesional licenciada en comunicación social, pero que en sus pininos, en medios, específicamente en Telemicro, comenzó en Sábado Extraordinario como modelo, siendo ella licenciada en comunicación social. Entonces, cuando la gente ve la afinidad entre Meli y yo, pensará que fue algo que nació en activando la mañana, cuando no fue así. Por eso, cada vez que puedo, le envío saludos a su mami y Meli. Quiero que hablemos de eso, lo que ha significado para ti esos inicios y esa evolución. ¿Cuánto tiempo tienes ya en grupo de medios Telemicro? Bueno, hace 7, 8 años aproximadamente, inicié viniendo como modelo, que ahí es que conozco y coincido con esta alma tan bonita llamada Bebas Rojas. Y, lógicamente, aquí no es que nace mi carrera como comunicadora en Santo Domingo. Tengo una pausa, luego me voy a los Estados Unidos, regreso, y cuando ya regreso acá, pues se me da la oportunidad de este viaje llamado Telemicro México, que es un viaje donde conocí muchísima gente maravillosa también. Y al regreso se me hace la propuesta para que lo que hay, este programa que está los sábados a las 11 de la mañana, y ya de ahí, pues, paulatinamente ha venido todo. La gloria y honra para Dios y, por supuesto, a Grupo de Medios Telemicro. Tú sabes que yo te conocí en una entrevista y estaba tu mami, y como que hablamos muchísimo de lo importante que era tu carrera para ti, de cómo ella te apoyaba, y eso me acordaba mucho, porque mi madre me acompañó por muchos años en mi trabajo. ¿Qué tan importante es para ti tu familia? Y ellas te apoyan todo el tiempo, están ahí para ti en esta carrera que no es fácil. 100%, Gabi. Tú sabes que de los grandes retos que me ha tocado asumir en estos dos años y medio que llevo realmente viviendo aquí en Santo Domingo, que es donde ya trabajo diario en la televisión, mi gran conflicto con venir aquí era dejar a mi familia. Yo soy súper familiar, la beba que ha compartido un poco más conmigo se ha dado cuenta, amo a mi padre, a mi madre, y me encanta estar con ellos. Bien. Con ellos, sí, muy bien. Y tú sabes que de hecho pensé que iba a tener que buscar asistencia psicológica cuando me mudé a Santo Domingo. ¿En serio? Te pusiste muy triste. Muy triste. Ay. Pero era un encuentro de emociones, por así decirlo. Sí, como la nostalgia, el milita. Como la nostalgia, claro, pero también la gran oportunidad de hacer televisión diaria con Activando la Mañana. Entonces era una mezcla ahí de sentimientos complicada, pero verdaderamente han seguido allí para mí, que es lo importante. Ay, Meli, te tengo dos preguntas en una. Todas las que quiera mi bebé y Sean. Ay, bella, mi amor. Quiero saber si lo que llamamos amistad, ¿tienes amigas dentro del medio artístico? Y la otra pregunta es, esa transición que yo la viví a la inversa. Ajá. Me correspondió de la opción ir a Activando la Mañana por una solicitud que agradezco que el licenciado Gómez Díaz escuchó. Y en tu caso, justamente fue al contrario. Te correspondió ir a la opción casi en simultáneo. Cuéntame, por favor. Creo que fuiste tú de las primeras personas que yo le hice el comentario. Beba, me van a cambiar. ¿Y qué te dije? Sí. No lo voy a decir. Elia y hermana. Es que soy la nueva de esta casa. Hay cuentos, Gaby. ¿Tú sabes qué? Con una cabita vamos. Señores, yo me siento porque ustedes tienen siete años. Yo tengo siete meses. Tranquila, tranquila. ¿Qué estoy viniendo? Bueno, de mis amigas del medio, yo puedo considerar a Gabriela Melo, que hemos logrado tener una afinidad. La considero mi amiga porque si yo necesito algo de ella, yo sé que ella está para mí, igual yo para ella. Y el cambio, tú sabes que me dio muchísimo miedo cuando se me hace esa propuesta de irme a la opción porque, como bien sabes tú, Activando es un proyecto maravilloso que me permitía también destoblarme. A ella yo hacía monólogos, hacía personajes, es obvio, con la frecuencia que en la opción, pero entendía que la opción llegaba a un público distinto y que para seguir caminando en mi carrera, yo necesitaba ese público. Y con todo mi miedo, acepté. Y aparentemente siete, seis y medio meses, más o menos. Ha sido un éxito. Ha sido un éxito. Gracias a Dios. Y yo pienso que no pudieron buscar mejor persona porque sé que no te da temor desdoblar. No, para nada. Estás haciendo genial. Gracias. Yo creo que los comentarios de las personas te dan realmente esa certeza. Ahora... Quiero fanfarria, quiero música de suspenso. Ay Dios! Yo estoy viendo... Espera. ¿Qué? Lo dice aquí, no lo digo yo. ¿Qué? ¿Cómo está el corazón de Melisa? Ay, 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 ay. No, yo sé que estás ahí, mi amor, que va a tener un... Está la tienda, está bien. Pero yo te veo con mucho viaje, con muchas cosas, con mucho brú, brú, brú. Una mujer tan bella, te lo digo de verdad. Joven, talentosa, independiente. ¿Dónde está el amor que te merece? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Cuando esas dotes de cantantes salen. Cuéntame, ¿dónde? ¿Sabes qué? Yo estoy bien, estoy tranquila, estoy soltera, pero estoy feliz, enamorada de la vida. Pero sola. De mi trabajo, enamorada de todo esto. Esa respuesta es de manejo gaviano, yo la conozco, está en mi manual. Tú conoces muy bien el manejo gaviano. Cuando yo tengo un novio, pero no puedo decir quién es todavía. No, qué va, estoy sola con mi soledad. ¡Ay! Y otra que también se le muestra a sus notas de cantante. Emely, yo te tengo un reclamo, dilo. Diga. ¿Cómo si aquí está Javier Ortiz, hermana? ¿Cómo usted no me va a traer a Creta Cretona? Creta Cretona es esa bailarina que hago con Sudorosky. Ajá. Claro, Javier. ¿Y cómo se habla Creta? Es que ella viene de allá de España, la chica. Y es que la gente le choca un poco cómo es que ella se llama, que es Creta. Pero es que no entienden que esto es un lugar de Grecia. Claro. Sí, la isla. Entonces, la isla de Grecia, por supuesto. Ustedes se confunden bastante. Pero ella es de Creta, de la isla de Grecia, pero es española. Exacto. Ya tiene una mezcla. Porque me he casado con Sudorosky. Que tiene nombre como de ruso, pero... Pero es español. Es español 100%. Esto es... Sí. ¿Qué te falta por hacer? Cosmovisión. ¿Qué quieres hacer? Ay, conducir un soberano. ¿Qué? Hay que iniciar por una alfombra. Acrobarte, aquí estamos a la orden. Estele micro cuando le toque. Aquí estamos. Hay que iniciar por la alfombra y luego me encantaría de mis grandes metas conducir un soberano, pero... Muy bien, señor, un aplauso para eso. Mira, Meli, yo sé que por allí hay un personaje que te está esperando. Ay, yo tengo miedo y me da nervios. A mí también. Muy bien. Sí, sí, sí. Porque es un personaje... ¿Qué te dice a ti la palabra? Muy mala. ¿Qué te dice a ti la palabra bulldog? Ay, un perro. Salvaje. Muy salvaje. Agresivo. Sí. ¿Te parece? No, no, no. Te vamos a dar un ratito más para que respires y como para que pierdas el miedo. No te atemorices que aquí jamás te vamos a maltratar. Despacito. Hay muchos rumores. Es mi primera vez. Meli, hay muchos rumores. Aquí. Ajá, ¿cuáles? A mí me llamaron, hermana. A mí también. Rumores. Y me dieron varias versiones. Ajá. Y le dicen los rumores. Mira, yo voy a ser clara. Kelvin, ¿le voy a tirar? Tíralo. Lánzalo. Número uno, que tú subiste a pedir que te pusieran aquí. Es verdad. Kelvin, no te desmayes. Ajá. Dale. Número dos, que tú pusiste a rodar la pelota, de que tú venías para acá, para que lo oyeran y lo vieran, y vieran el cu cu cu, y te llamaran. Y número tres. No voy a pasar por Uldo. Tiene que ir para Uldo. Ay, 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 ay. Wepa, 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 wepa. Vea. Mira, 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 Uldo. Mira Uldo. Usted es... Siéntese que eso no está bien clavado, señora. Yo estoy muy bien sentada, señora. No es allí que usted tiene que sentarse. Ay, sí. Tiene que repetear esta ropa que está puesta. Siempre me salgo del molde, cuénteme. Mire, como se está hablando pendejada en la calle, que usted viene, que no viene, que se va por fulana, que... Y me mandan investigar, señora, si usted se da bien para Tumos o no. Queremos saber primero, antes de un interrogatorio, para ver si en verdad usted puede estar, pertenecer a la familia Tumos. ¿Quién lo mandó a interrogar a usted? Ay, acuérdate que yo soy investigador de Huachupita y zonas aledañas, coronel Bouldó. ¿Quién tiene miedo? Cuénteme. Pero mi nombre es, en realidad, bienvenido al Faro Colón, alias el coronel Bouldó. Ay, me voy a sentar aquí. Sí, porque esto se está aflojando aquí. Le vamos a hacer unas varias preguntas, varias interrogaciones. A ver si usted tiene que ver algo con eso, señorita. Su nombre primero. Melisa Santos. ¿Y de pila? Melisa. ¿No tiene nombre de pila? No, porque se me acabó. Tiene una palabra. Una pregunta que le quiero hacer. ¿Hasta dónde se lavan la cara los calvos? Aldway, déjese ver. Aldway. Aldway, déjese ver. Esa usted. No lo veo, Aldway. Olvídese que ese preso... Bueno, yo me imagino que se puede lavar la cara como hasta aquí. Perfecto. Y como de ahí, ahí. Es el asunto. Bien. ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Por la misma razón que yo sigo soltera, yo no lo entiendo. Dijo que estaba soltera allá y aquí también. Estoy validando, vio, que estoy coherente. Si el jabón se te cae al suelo, ¿el jabón queda sucio o el sucio queda en el jabón? Es limpio. Va, yo respondele, mire. Repítame la pregunta. Es que esta investigación como que son raras. Repítamela. ¿Y el jabón se te cae al suelo? Ajá. ¿El jabón queda sucio? Eh, sí se limpió ya el suelo y el jabón. Todo se limpia, muchacho. ¿Y el suelo se queda? También limpio. Diablo. Claro. Dios mío. Es aquí. Dios mío. Es aquí. Si no va a China, los juguetes dicen hecho aquí. ¿Por qué? Si uno va a China, los juguetes dicen hecho aquí. Sí. Porque, no, pero aquí hacemos juguetes buenos. ¿Qué te pasa? Dígame un juguete. Estoy viendo su malintención. Dígame un juguete. Dígame un juguete que se usa aquí. Esta muñeca ya ha salido buena. Bueno. ¿A dónde se van los recuerdos que se olvidan? Al corazón. Siempre están ahí en el corazón. ¿Por qué usted no está en el dime y directo de la farándula que fulana dijo que la vieron? ¿Por qué usted no se ha agarrado de moño y le ha dicho tres malas palabras a otras mujeres? Porque para ganarme mi espacio no lo he necesitado. Bien. Discusión. Entonces ya la interrogación ha terminado. No puede salir del país. Ajá. Tiene que darme el WhatsApp si vive sola. ¿Cuánto de pecho? Mídame a ver. ¿Glúteos originales o falso? Vaya a ver. Original. Ah, ok. ¿WhatsApp? ¿A qué hora tú sales de aquí? A las 12. No hay que hablar. Te espero ahí donde me la. Fuera el interrogatorio ya. No hay que hablar conmigo. 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 Gracias.